GAMERS DE GUARROBORTS Antes que nada comandantes tienes que estar suscrito al canal si no lo estas suscríbete es gratis también activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido comandante y si se puede también comparte con tus amigos el canal pilotos al finalizar este video tienen que dejar los siguientes requisitos no se equivoquen por favor Primer lugar comandantes tienen que dejarme el ID que tienen de jugadores en el videojuego por favor bien escrito no se equivoquen para si resultan ganadores podamos enviarles su premio claro que si En segundo lugar comandantes la plataforma en la que juegan así es comandantes cualquiera de las plataformas Android, iOS o las demás de computadora cualquiera comandantes puede participar en el sorteo Número 3 pilotos el hashtag participante el hashtag no lo voy a decir aquí en el video pero lo voy a dejar en la descripción del video así es que comandantes vayan a la descripción del video para que sepan cual es el hashtag participante Lo digo el hashtag que tiene el título de este video no es el hashtag participante ese hashtag es otro comandante ya les habíamos explicado de que se trata el hashtag lo vuelvo a decir el participante el correcto se encuentra en la descripción en los datos ahí lo dice de este video Cuarto lugar comandantes que armas escribirme un comentario que armas son las armas paralizadoras con las que ocuparías esta piloto sabemos que hay distintos tipos de armas paralizadoras varias armas con las que puede podemos usar esta piloto en el campo de batalla con un buen robot así es que ese es el cuarto requisito escribirme que armas paralizadoras o que otras armas ahí Son las que vas a ocupar con las que vas a ocupar con este piloto con esta piloto Kate edición especial así es comandantes ese es el cuarto requisito en ese comentario al finalizar el video pilotos tenemos tiempo limitado para este sorteo claro que si vamos a estar con este sorteo hasta el día 19 de octubre del año 2022 del año en curso 19 de octubre del año 2022 pilotos fecha límite para este sorteo motivos de descalificaciones doble hashtag comandantes así es que por favor presten bien atención cuál es el hashtag participante ahí en la descripción Doble hashtag motivo de descalificación también requisitos mezclados es motivo de descalificación comandantes ya por último también es un requisito y si no lo está si no lo cumplen también es motivo de descalificación Recuerden que me tienen que escribir el comentario sin importar de qué país estés participando me tienes que dejar un comentario el comentario forzosamente en español tienes que traducir lo que yo estoy pidiendo los requisitos no cuesta nada Muy rápido muy fácil comandantes con toda esta tecnología no importa qué idioma hables así es que es requisito y obviamente requisito escribírmelo en español en el idioma que yo estoy hablando en el idioma que yo me estoy dirigiendo a todos ustedes Así es comandantes muy fácil y sencillo si no lo está y está en el idioma inglés idioma ruso idioma no sé cuál otro en el que tú hables comandante lamentablemente vas a quedar descalificado tienes que esforzarte un poquito También comandantes tenemos que ver recuerden ustedes tienen más probabilidades de ganar los pilotos los gamers los comandantes que apoyan mi contenido los que ven mis videos recuerden que yo aparte de hacer videos de sorteos hacemos videos de misiones del evento que se esté llevando a cabo de cómo obtener cosas gratis de mercado negro etcétera etcétera Así es pilotos necesitamos que en esos videos que subimos diario también hacemos directo diario o tratamos de hacerlo así es comandantes necesitamos que hagan acto de presencia que nos apoyen en los videos con un comentario cuando finalice el video y no este obviamente en este si quieres participar Pero obviamente si quieres tener más probabilidades de ganar tienes que apoyar mi contenido mis videos mis youtube shorts mis directos y obviamente escríbeme un comentario para que yo sepa que si me estás apoyando Porque muchos me dicen que me apoyan pero en realidad no me dejan el comentario y yo con el comentario es con lo que me doy cuenta que si me están apoyando Muy fácil y sencillo comandantes así es que espero participen en este sorteo ya dijimos fecha límite ya dijimos todos los requisitos comandantes espero les guste y ya lo saben dale like Ustedes ponen la meta de likes en nuestros videos comparte que nos ayudan muchísimo los ganadores es lo último que me faltaba comandantes el día 19 que es la fecha límite vamos a estar anunciando A los ganadores obviamente en directo así es que no se lo pierdan comandantes y nos vemos en el próximo video o directo gamers de warrobots